Y ahora les contamos sobre el desgarrador testimonio que conoció Noticias Caracol de la mujer que fue quemada por su compañero sentimental tras una discusión en Subachoque, en Cundinamarca, y que le entregó a la Fiscalía antes de morir. Es muy sensible esto, usted tiene los detalles, Héctor Rojas. Alejandra, y fue una fiscal de la unidad de vida de la seccional de Cundinamarca quien se entrevistó con la víctima y quien estando allí en la unidad de cuidados intensivos del hospital, le contó todo lo que esta persona le había hecho, cómo la había quemado. Este video fue presentado durante la audiencia y conmocionó a todos los que estaban allí presentes. Pero también causó gran impacto en el presunto agresor, quien jamás imaginó que la mujer a la que había quemado le había contado a la Fiscalía lo que él le había hecho. Esta es la historia. Esta reacción de Luis Lorenzo Correa se dio en medio de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en el proceso que lleva la Fiscalía en su contra por el delito de feminicidio agravado. La reacción de ese sujeto fue al ver de manera sorpresiva el último testimonio en vida que entregó Jenny Esperanza a las autoridades, a la mujer a la que le juró amor eterno, pero a la que, tras una discusión, le prendió fuego. Con su cuerpo vendado en la unidad de cuidados intensivos, la víctima le contó a la Fiscal el momento en el que su compañero sentimental la atacó. El desgarrador testimonio de la mujer de 35 años, quien murió por cuenta de las quemaduras que cubrían el 54% de su cuerpo, con las pocas fuerzas que le quedaban, narró cómo Luis Lorenzo la miraba con desprecio mientras ella ardía en llamas y suplicaba que la ayudara. Solo me miraba porque no había que ser patada. De nada valieron sus súplicas, pues mientras ella buscaba apagar las llamas que cubrían su cuerpo, Luis Lorenzo parecía disfrutar el daño que le había causado. Yo empecé a gritar, a gritar, yo no sabía cómo reaccionar. Yo le decía, pague, algo en rato fue cuando él me echó un balado de agua por la espalda. Yo después subí al bala, hablé en la noche. Y yo lloraba y le decía, mírenme las uñitas, mírenme los deditos. Yo les tenía desechados, también porque yo he limitado a la cara. Él no tenía reacción. Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía y al desgarrador testimonio entregado por Jenny Esperanza, antes de morir, a la delegada de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, Luis Lorenzo Baracaldo negó los cargos y hoy el juez decidirá si lo envía o no a la cárcel. Es conmovedor escuchar y ver a esta mujer que desafortunadamente hoy ya murió por cuenta de las lesiones. El 54% de su cuerpo estaba quemado durante la audiencia que duró 10 horas. La Fiscalía argumentó y solicitó cárcel para este hombre que en toda la audiencia negó los cargos, negó haberle causado daño. Sin embargo, hoy a las 8 y 30, en una hora exactamente, comenzará la diligencia donde el juez va a decidir si lo envía o no a la cárcel.